Estamos en plena Semana del Orgullo, así que qué mejor momento para hacer una nueva entrega de las Crónicas Maricas. En esta ocasión estoy yo solo y os voy a hablar de la importancia de salir del armario y también de mi experiencia con este tema. Mucha gente, sobre todo lectores de mis libros, me han preguntado cosas en plan cómo salir del armario, consejos para salir del armario, debería salir del armario... Así que, como he visto que es algo que se repite mucho, he decidido hacer este vídeo para quien pueda tener ese tipo de dudas. A mucha gente no le gusta el concepto de salir del armario, de ponerse etiquetas, como dicen muchos, y es algo comprensible ya que se nos ha educado para ser invisibles. Pero precisamente por eso esa actitud es un error. Todos van a asumir siempre que eres cis hetero, la sociedad está construida en base a ello, y por eso precisamente es tan importante demostrar que estamos aquí, que no vamos a irnos a ninguna parte y sobre todo que somos muchísimos más de lo que suele pensar mucha gente. En esta sociedad lo que no se ve es como si no existiera y no podemos invisibilizarnos a nosotros mismos más de lo que ya lo estamos, ¿no? Obviamente salir del armario siempre es una decisión personal que debe tomar cada uno. No puedes obligar a nadie a que salga del armario, no puedes sacar a nadie del armario a la fuerza, porque eso está mal, ¿vale? Pero sí que es importante que la gente que está dentro del armario comprenda la importancia de salir. Por supuesto salir del armario es muy difícil y hay entornos más complicados que otros, así que cada persona tiene que decidir cuándo y cómo hacerlo, tiene que ir a su ritmo y es importante que no sufra presiones. Mucha gente piensa que tú sales del armario y ya está, ya se acabó, pero por desgracia no es así, muchas veces una persona LGBT se pasa toda su vida saliendo del armario. Como decía, la sociedad siempre va a asumir que tú eres cis hetero, así que incluso aunque en todo tu entorno sepan que eres LGBT, siempre te vas a encontrar con situaciones en las que tengas que decirlo otra vez. La salida del armario casi siempre se hace de forma gradual y personalmente es lo que yo recomiendo para personas que tengan dudas, que tengan miedos, que tengan inseguridad. Lo mejor siempre es empezar por alguien de confianza total, alguien que tú estés segura que no te va a juzgar, a ser preferible otra persona LGBT, aunque si no se da el caso pues tampoco tiene por qué. Bueno, se me ha petado esta parte del vídeo, pero bueno, el caso es que a ver si la otra persona es LGBT pues es más fácil para ti y también puedes contar con su apoyo para salir del armario con otras personas, pero tampoco es necesario. Y ahora pues os voy a contar mi experiencia saliendo del armario, que fue muy gradual y también bastante positiva. La primera persona a la que se lo conté fue una amiga que es lesbiana cuando yo tenía como 16-17 años. Yo le dije que me gustaba un chico y todo bien, no hubo ningún problema. Más adelante se lo dije a ese mismo chico, que en realidad nos confesamos a la vez que a los dos nos gustaban los chicos. Y en fin, recuerdo que era por teléfono y además yo estaba súper nervioso porque claro, él me gustaba, pero bueno, fue todo bien. Yo ya lo intuía desde hacía bastante tiempo, así que me imaginaba que no iba a haber problemas. Y en fin, él pasó a ser mi primer amigo gay, aunque en esa época los dos decíamos que éramos bisexuales, pero bueno. Más tarde se lo conté a una amiga que tenía desde primaria y después a otro amigo que tenía desde primero de la ESO. Y bueno, en general bien, ambos se lo tomaron bien, ambos me siguieron tratando de la misma forma, así que muy guay todo. Y claro, eso me empezó a ayudar a superar mis miedos porque ya no eran personas LGBT. Me di cuenta de que personas heterosexuales también me iban a aceptar, de que personas heterosexuales también se lo iban a tomar bien. Y poco a poco fui superando mis miedos y dándome cuenta de que me seguían aceptando de que igual lo mío no era algo tan grave. Después llegó una de las salidas más difíciles, que fue con mi hermana, y es que a mí me gustaba su mejor amigo. Entonces, como él era abiertamente gay, pues yo sabía que ella no iba a ser homófoba. Pero aún así me costó mucho, y a ver, a ella le chocó un poquito, pero en realidad lo que más le chocó fue que me gustara a su amigo, no el hecho de que me gustara a los chicos. Así que no hubo problemas. Personalmente creo que tener aliados en la familia es algo muy importante. Porque os pueden ayudar con vuestra familia, y eso siempre ayuda mucho. Eso sí, en esa época yo pensaba que era bisexual, y eso era lo que decía. Luego analizándolo me doy cuenta de que probablemente fuera una reacción del subconsciente, como para intentar ocultarme la realidad a mí mismo, como pensando que igual, si era bisexual, era medio normal, y no anormal del todo, ¿vale? Pero en fin, es una fase por la que pasamos muchos. Yo lo que sí os diría es que si estáis seguros de que sois homosexuales, no utilicéis lo de ser bisexual como una excusa. Primero, porque os estáis engañando a vosotros mismos. Y segundo, porque es ofensivo para las personas bisexuales, porque básicamente, es una forma de utilizar su sexualidad como una especie de tapadera, y eso pues está feo, ¿vale? Empezado en la uni, yo ya era más abierto con este tema, aunque todavía me costaba bastante, pero si alguien me preguntaba directamente, pues yo normalmente decía la verdad. En esa época mi padre empezó a lanzarme indirectas, como haciéndome saber que ya lo sabía. En fin, yo tengo una hermana mayor solo por parte de padre, que era, no sé si bisexual o lesbiana, entonces siempre me sacaban el tema y me decían indirectas y tal para que yo lo contara. Y en fin, al final se lo acabé contando, se lo tomo muy bien. Yo hoy en día no me hablo con mi padre, pero en esa época reconozco que se portó muy bien. Que lo aceptó todo sin ningún problema, así que en ese sentido muy guay, ¿vale? Un tiempo después comencé a salir con un chico, no me había permitido salir antes con chicos porque estaba muy reprimido, pero a partir de entonces fue cuando me di cuenta de que en realidad era gay, de que no era bisexual, y también fue cuando se lo dije a mi madre. Resulta que esta relación era distancia y yo cuando él viniera en navidades quería tener libertad para estar con él y por eso un día pues fui a la habitación de mi madre y se lo dije. Mi idea era decírselo e irme, pero ella me dijo, siéntate, vamos a hablar. Y yo, hostia, y me acojoné bastante, claro. Pero se lo tomó todo bien, o sea, su único choque fue que no se lo imaginaba porque yo lo ocultaba muy bien, ¿vale? Y aparte, ella pensaba que yo estaba con una amiga mía. Entonces ella pensaba que yo estaba con ella en secreto, que no lo quería decir. Y claro, le chocó bastante. Pero se lo tomó todo muy bien. Nunca tuve ningún problema con este tema con ella. Y de hecho siempre ha tratado muy bien a todas mis parejas. Nunca ha habido ninguna clase de problema entre ellos. Así que genial todo. A mi padrastro fue ella quien se lo dijo porque yo tenía un poquito de miedo. Pero también se lo tomó muy bien. Le costaba un poco, o sea, es de esos que en lugar de decir tu novio dicen tu amigo y así durante años y años. Pero yo entiendo que le haya costado y es una persona genial. Siempre me ha tratado muy bien y nunca me ha puesto ningún problema. Con mi siguiente novio coincidió que iban a venir mis tíos a pasar unos días a mi casa. Y claro, mi novio se pasaba pues casi todas las tardes allí. Y claro, había que decirle algo a mis tíos para que supieran quién era ese chico. A mí me daba un poquito de vergüencita así que se lo dijo mi madre. Se lo tomaron muy bien. No me mostraron ninguna reacción extraña, ninguna clase de rechazo. Nada, todo igual como siempre. Y poco después yo se lo conté a mi primo, el hijo de esos tíos. Nos llevamos como 8 o 9 años y yo siempre he sido como uno de sus referentes. Siempre me han idolatrado mucho, sobre todo cuando era pequeño. Y claro, a mí en cierto sentido me daba como miedo de decepcionarle. Miedo de que me fuera a mirar de forma diferente, miedo de que fuera a mirarme de forma extraña. Pero claro, yo se lo quería decir. Entonces un día le dije oye, que el chico este que estaba siempre en mi casa y tal, pues que no era mi amigo, que era mi novio. Y él me dijo que vale y ya está. Sin ningún problema, sin ninguna clase de drama. No volvimos a hablar del tema, pero seguimos teniendo la misma relación de siempre. Ya por último está el caso de mi abuela, que es el más reciente, aunque hace ya como más de año y medio en realidad. Yo quería que se enterara por mí y que se enterara antes de la publicación de mi libro, porque claro, el libro por la temática que tiene, aunque ella pensara que yo era hetero, si veía de qué iba y tal, pues se iba a dar cuenta. Entonces se lo prefería decir yo. ¿Qué pasa? Que yo tenía mucho miedo, porque mi abuela es una persona muy religiosa, y a ver, nunca le había visto comentarios homófobos, pero tampoco tenía actitudes muy abiertas en ese sentido. Entonces yo tenía mucho miedo. De hecho, quien haya leído El hielo de mis venas verá mucha influencia de esto, porque justo lo estaba escribiendo en esta época. El caso es que a finales del 2015 ella me preguntó que dónde iba a pasar las navidades, porque yo vivo lejos de mi familia, ¿vale? Y yo le dije que iba a estar con mis suegros. Ella se sorprendió, me dijo que no sabía que tuviera novia, y yo le dije, no, novia no, novio. Y ella pues le chocó un poquito, ¿vale? Recuerdo que me dijo algo en plan, pero tú lo has pensado bien, y es como, pues sí. O sea, no es más el plan, ¿vale? Sino simplemente, pues esto, mentalidad de abuelos, ¿vale? Pero nada, luego me dijo que si era feliz, yo le dije que sí, y me dijo que si lo había decidido así, pues que vale, que todo bien, que ella me iba a querer igual, que me respetaba, que me deseaba todo lo mejor. Así que lo que yo pensaba que iba a ser un drama no supuso ningún problema. Bueno, fue un poco drama, porque yo lloré un poco, porque claro, tenía miedo. Las anteriores salidas del armario habían sido un poquito más fáciles, no habían sido tan difíciles, pero esta me costaba mucho, porque yo no quería perder a mi abuela por esto. Pensaba que no lo iba a entender, que no me iba a aceptar. Tenía muchísimo miedo, ¿vale? Así que lo pasé muy mal, y claro, cuando vi que no pasaba nada, pues acabé llorando, pero de alivio. La siguiente vez que nos vimos, me dijo que se había llevado una sorpresa cuando se lo conté, pero que todo bien, que me quería, que me aceptaba, otra vez lo mismo. Así que todo guay, todo salió muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba en un principio. Así que genial. Como veis, en mi caso, todos los miedos eran infundados, aunque era comprensible que pensara así, pero nunca llegué a tener una mala experiencia de por sí. Sé que por desgracia, no todo el mundo tiene la misma suerte que he tenido yo, pero espero que este vídeo sirva al menos para dar a conocer mi experiencia, y para que personas que estén en duda, personas que no sepan si salir del armario, puedan intentar decidir si lo hacen o no, cómo hacerlo, etcétera. Eso sí, cada uno tiene que valorar a su manera cómo enfrentarse al momento. Hay que elegir un buen momento, hay que estar muy seguro, y todo depende de cada caso personal. Hay personas que, por ejemplo, sueltan la bomba en una reunión familiar, y así se lo quitan de golpe para todo el mundo. Es una opción, o en mitad de una clase, por ejemplo. Yo personalmente no lo haría así, pero como digo, cada uno es un mundo. Mi consejo es, como decía, ir poco a poco, tantear un poquito a las demás personas si no estáis seguros, buscar aliados que os puedan ayudar, ese tipo de cosas sirven de mucho. Y en fin, aunque sea algo difícil, es algo que merece muchísimo la pena, y que al final hace que tú seas mucho más feliz, y al fin y al cabo, eso es lo que importa. Sentirte libre y sentirte feliz es de lo mejor que hay. En mi caso, yo lo pasé fatal en la adolescencia ocultando mi sexualidad, yo pensaba que iba a ser el fin del mundo si alguien se enteraba, pensaba que me iban a dejar de querer familiares, amigos, etc. Pensaba que me iba a quedar solo, que me iban a rechazar, y es muy duro sentirse así, pero al final resultó que era todo lo contrario, y ahora soy muy feliz. Y sobre todo, estoy rodeado de gente maravillosa que no cambiaría por nada. Al fin y al cabo, si alguien te quiere, si alguien te quiere de verdad, y tú sales del armario, te vas a seguir queriendo, porque, aunque al principio le pueda costar, va a ser algo secundario, tú vas a seguir siendo la misma persona, y si alguien te quiere de verdad, vas a saber valorarlo. Y si no es así, es que esa persona no merecía mucho la pena, la verdad, porque, ¿para qué tener a una persona así en tu vida? Y bueno, estos han sido mis dramas para salir del armario, espero que os haya gustado el vídeo, y sobre todo, que os haya servido, aunque sean algunos. Me encantaría que me diérais vuestra opinión en los comentarios, si habéis salido del armario o no, los que tengáis que hacerlo. En el caso de que hayáis salido, me gustaría que me contarais vuestra experiencia, también para enriquecer al resto de personas que vean el vídeo. Y bueno, recordad que podéis darle a me gusta al vídeo, si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales, y no os olvidéis de suscribiros al canal, y sobre todo, darle a la campanita, para no perderos futuros vídeos. Adiós.